Las obras de ampliación del paseo marítimo estarán concluidas a mediados de abril. En el tramo cercano a Nuevo Almería los trabajos están totalmente finalizados y tan solo falta colocar el mobiliario urbano. En lo que respecta a la fase anexa al paseo de Rivera, falta por ejecutar parte de la solería, además del carril bici, los arrelos de jardinería, así como la colocación del mobiliario, que no se hará hasta el término de la obra. La infraestructura básica se ha finalizado, se han colocado ya incluso las palmeras y solo está pendiente lo que es el equipamiento urbano en cuanto al mobiliario, que se deja siempre para el final para evitar daño por la obra. Pero en términos generales podemos decir que la obra se podrá disfrutar como muy tarde, en principio de abril. En unos días podremos disfrutar de esta ampliación de casi un kilómetro de extensión que ha supuesto una inversión de dos millones de euros. Por su parte, el ayuntamiento ya ha previsto adaptar este nuevo espacio al próximo plan de playas. En ese tramo de playas que tradicionalmente disfrutaban miles de almerenses y que este verano lo podrán disfrutar de una manera más cómoda y accesible, podremos tener este año todo lo que es el plan de playas, es decir, pasarelas, bravalizamientos, estará dotado de un servicio de vigilancia de socorristas y todos los equipamientos necesarios. Lo que está claro es que ya en Semana Santa los almerienses podrán disfrutar de este espacio recuperado para la ciudadanía.